Con el propósito de estar a la vanguardia ofreciendo programas pertinentes, el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas presenta su nueva oferta educativa, Licenciatura en Salud Pública. La misión de la Licenciatura en Salud Pública es tomar licenciados con alta calidad profesional, sólida formación humanística, científica y cultural, capaces de prevenir y solucionar problemas a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de la comunidad, como atención a la sociedad zacatecana. Nosotros como programa de la Licenciatura en Salud Pública, nuestra visión al 2030 es lograr consolidarnos con un programa de calidad dentro de la área de Ciencias de la Salud y a nivel de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mediante la movilidad de nuestros alumnos, la integración de los alumnos a líneas de generación y aplicación del conocimiento a través de los diferentes cuerpos académicos, logrando esto con un currículum flexible, polivalente, basado en el modelo académico o a siglo XXI. Nosotros nos vemos al 2030 como un programa consolidado y de calidad a nivel nacional e internacional. El campo laboral es amplio, de hecho viene a fortalecer y nuestro primer punto a actuar es dentro del primer nivel de salud. En este sentido es alarmante debido a las diferentes encuestas de salud que se arrojan como en el Sanud 2016, en donde las cifras de situaciones y contexto epidemiológico siguen siendo alarmantes a nivel nacional. Otro punto de acción es la operación de programas y servicios de salud, interactuando directamente con la comunidad en el análisis, la evaluación y la implementación de intervenciones. Es decir, nuestro licenciado en salud pública, de qué manera evalúa, interviene para dar una solución a esa problemática. En el campo privado de los servicios de salud, así como en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en las instituciones educativas, en el ejercicio docente, en el campo de la salud pública o bien dentro de diferentes áreas en donde va muy de la mano la salud pública. Por ejemplo, salud pública y la nutrición, que pues bueno, también ahí encontramos la situación epidemiológica un poco alarmante en los centros de investigación, diseñando y realizando proyectos referidos al campo en la salud pública, así como en las regiones sanitarias, asumiendo la responsabilidad en los diferentes ámbitos locales, fortaleciendo esta red de servicios dentro de la región. Por eso, pues bueno, de ahí la invitación que hacemos al alumnado que ahorita, pues con la finalidad de difundir un poquito lo que es la licenciatura en salud pública, les reiteramos la invitación, pues la inserción dentro de este programa que pertenece al área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Santa Fe.